Me niego a someterme al mío Hay un miedo que aleja la alegría de mi libertad, que no me deja arriesgar nada, que me torna pequeña y mezquina, que me amarra, que no me deja ser directa y franca, que me persigue, que ocupa negativamente mi imaginación, que siempre pinta visiones sombrías. Mientras tanto, no quiero levantar barricadas por miedo al miedo. Yo quiero vivir, no quiero encerrarme. No quiero ser amigable por tener miedo de ser sincera. Quiero pisar firme porque estoy segura y no por encubrir mi miedo. Y cuando me callo, quiero hacerlo por amor y no por temer las consecuencias de mis palabras. No quiero creer en algo solo por el miedo de no creer. No quiero filosofar por miedo de que algo pueda tocarme muy de cerca. Por convicción y amor, quiero hacer lo que hago y dejar de hacer lo que dejo de hacer. Del miedo quiero arrancar el dominio y dárselo al amor. Y quiero creer en el reino que existe en mí. Gracias. 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 Gracias.